18 de septiembre de 2015, Finlandia se paraliza. El declive imparable de la demanda de papel ha sido uno de los factores desencadenantes de la crisis. Dan voz a quienes no la tienen. Con todo lo que ha pasado y con tantos rumores, no puedes evitar sentir una cierta preocupación. Por un mundo más informado y más justo. Hemos de buscar nuevas vías de desarrollar nuestra economía. Y una de los pilares fundamentales es la llamada bioeconomía. ¿Cuántas cosas se pueden hacer a partir de la madera? La pregunta debería ser ¿qué no se puede hacer con madera? Porque de hecho podemos hacer cualquier producto que se hace con derivados del petróleo. Desde químicas, productos químicos, aditivos para la comida, plásticos, bioplásticos, productos para la construcción en madera. Importada. Martes a las 21.